Agradecemos a todos los heitianos. Creo que de alguna manera tenemos que ir caminando hacia una inclusión de temas diversos porque algunos se nos están quedando en el camino, como la situación del dengue, por ejemplo. Pero bueno, la semana que viene agotaremos todo ese proceso. Hoy nos quedamos con el arte. Siempre lo trae a esta hora de la mañana Maribel Contreras. Muy buenos días, Maribel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Edith. Muy feliz de estar aquí, de poder compartir con nuestro público el contenido que hemos preparado para hoy. Bueno, pues me sumo a sus televidentes esta mañana. Aquí estaré. Que tengas un buen día y estamos todos contigo ahora en esta parte del programa. Gracias, Edith. Bueno, señores, tal y como decía, estoy muy feliz esta mañana porque tengo un invitado muy especial, un talentoso trabajador, productor musical, gestor de talentos y de música, y sobre todo porque es el albacia del legado de Celia Cruz. Se trata de Omer Pardillo, sí, ganador de Grammy, ganador del cariño de los músicos y de los productores de toda Latinoamérica. Y se puede decir más allá, porque donde suena Celia y donde está el nombre de Celia Cruz está el nombre tuyo. Bienvenido, Omer. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, Maribel. Maribel, verte, sabes los años que nos conocemos. Así que poder compartir este tiempo contigo es muy privilegiado para mí. Has estado trabajando mucho durante los últimos meses, trabajando el tema de Celia Cruz, de su legado, y sobre todo conmemorando esos 20 años en su ausencia. ¿Cómo han sido estos 20 años, Omer? Mira, Maribel, Celia, 20 años sin estar físicamente, pero está más viva que nunca. Han pasado muchísimas cosas muy interesantes, especialmente una moneda que se le está dando en Estados Unidos con su rostro y diciendo azúcar. Imagínate la importancia de una mujer que, de no ser norteamericana, que su cara... Es la primera, ¿no? La primera afrolatina que va a aparecer en una moneda de Estados Unidos. Un orgullo para todos los latinos, porque no es para los cubanos nosotros. Básicamente Celia representa Caribe, Celia representa Latinoamérica. Una mujer que siempre yo digo que salió, mujer afro, salió de una pequeña isla y conquistó al mundo solo con su voz. ¡Wow! Casi me desborda la emoción al pensar cómo esa mujer tuvo la fortaleza para hacer esa carrera que hizo y encima tener tantos dolores como tenía. Tantas nostalgias, tanta melancolía, tanto pesar. ¿Cómo era esa Celia en la intimidad? Celia siempre tuvo un coraje de vivir. O sea, Celia era una mujer que enfrentaba las cosas con coraje, con fuerza. Los problemas, como todos los artistas, son seres humanos, tienen problemas. Celia, por ejemplo, llevó su dolor de no haber podido ir a enterrar a su madre a Cuba porque estaba prohibida su entrada y estuvo prohibida toda la vida. Actualmente Celia Cruz es prohibida en la isla de Cuba, desafortunadamente. Y Celia ese tipo de cosas la ponía al lado. Ella decía, yo tengo en mi cerebro una gavetita que guardo las cosas. Que me duelen. Que me duelen, pero no las traigo a colación. No las recordaba. Celia enfrentaba la vida con alegría. Yo creo que todo el que ha visto una foto de Celia Cruz siempre está sonriente. Una mujer que con su personalidad solamente caminar por un estudio de televisión o por un pasillo de cualquier canal respiraba alegría, respiraba esperanza. Celia es esperanza de muchas mujeres, de muchas jóvenes afrolatinas y latinas en Estados Unidos que la ven como un referente. Y eso es algo muy importante, especialmente para las nuevas generaciones. Dentro de estos 20 años, ¿qué ha hecho la fundación? ¿Qué ha hecho para mantener el legado? ¿Cuáles son los pasos que se han dado? ¿Dónde podemos encontrar a Celia? Bueno, uno de los más importantes, Celia, es una de las pocas latinas que tiene una permanente colección en el Museo Smithsonian de Washington. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, le ha dado un sello postal, cosa que me encantaría que pasara en este país también. Ya estamos haciendo gestiones a ver de qué forma. Hay que canalizarla. Hay que canalizarla. A ver de qué forma Celia Cruz puede seguir vigente aquí en República Dominicana. Acabamos de poner un traje en el Teatro Nacional que ella usó en los premios Cassandra, ahora hoy el premio a Croarte. Sí, de hecho tenemos imágenes ahí, Vane, de cuando tú desvelabas el vestido. Y hablando de vestido, ¿qué tan importante era para Celia los vestidos? ¿Es verdad que nunca repitió? Celia no repetía y si repetía era muy curiosa. Por ejemplo, ella tenía un clóset con todo su vestuario y cada vestuario tenía una tarjeta en lo que ella apuntaba. Por ejemplo, si vino a este programa hoy ponía la fecha, el programa El Día, Santo Domingo. Ella más nunca ponía ese vestuario en República Dominicana. Posiblemente lo usara en otro país o de aquí a cinco años lo reusara, pero Celia era muy avanzada en la moda. Si se dan cuenta, pues es una mujer que marcó pauta en la moda latinoamericana. Las pelucas de colores que no se usaban, que hoy están de muy moda, Celia la usó hace 35 años. Y se implantó con esa moda de las pelucas de colores. Era una mujer que siempre se preocupaba mucho por sus atuendos, por cómo se llevaba en el escenario. Y de verdad, para eso era impecable. Mira, tuvo, hay que decirlo que hace poquísimas semanas, Mattel puso una Barbie, una Barbie Celia, y se agotó inmediatamente. Se agotó en dos horas. Yo me sorprendí de verdad porque no pensé que el éxito iba a ser tan rotundo. Y ahora están obviamente pues viendo el plan de hacer reproducir más, porque fue un éxito total. Un éxito total y mucha de la gente que me escribe por las redes sociales, no es que la compraron para una niña, gente mayor es que la compraron para tenerla como un objeto de Celia cerca. Que te dice mucho, a 20 años de su fallecimiento, pues Celia sigue muy vigente con todo su público. Yo creo que sembró tanto amor, tanto cariño, tanta alegría. Porque si algo daba a Celia era alegría cuando cantaba. Y la gente, ella decía, por lo menos cuando van a mi concierto una hora, se olvidan de los problemas. Y están disfrutando. Mira, tú sabes que Celia estuvo muy ligada a la República Dominicana. Con unas amistades, verdad, tan importantes como esa relación tan bella que tuvo con Johnny Ventura. Su hermano, su hermano don Johnny Ventura, Milly Quesada, el maestro Johnny Pacheco. Tiene un hijo aquí que se llama José Alberto el Canario. José Alberto el Canario. Casandra Damirón, en sus años, desde los años 50. Celia llegó a este país en el año 52. Estaba mirando ahí unas fotos de su recibimiento en el aeropuerto. A su llegada es increíble el cariño que siempre le profesó República Dominicana, Santo Domingo. Y ella le profesó porque Celia siempre hizo merengue. Le ha cantado hasta a la Virgen de Altagracia. Hay un tema de Celia muy lindo a la Virgen de Altagracia. Así que yo creo que Celia Cruz y República Dominicana es ahí algo muy importante en su vida. Otra isla en la cual no nació, pero ella adoptó como su casa. Así es. Hay otros planes. ¿Qué otros planes están en carpetas, películas, documentales, un museo solo de Celia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mira, yo tengo dos sueños que se me tienen que cumplir. Yo quiero ver a Celia en Broadway. Creo que la música de Celia tiene que estar en Broadway. Un musical que se llame Azúcar o Quimbarra, porque es una música de todos los tiempos. Quimbarra se... Bueno, y hablando de Quimbarra, no mencionamos a Johnny Pacheco. Ah, Johnny Pacheco, claro. No, no, lo mencioné, el maestro Johnny Pacheco, su hermano, una persona al cual él y Celia, pues la carrera de Celia Cruz no existió sin Johnny Pacheco. Y yo creo que la de Johnny Pacheco tampoco existió sin Celia Cruz. Aparte fue su hermano de toda la vida, un caballero, un caballero que de verdad cogió ese sonido de la Fania y lo llevó mundialmente y supo cómo acatar a Celia en los tiempos de los 70. Por ejemplo, Quimbarra se grabó en el 74 y tú lo oyes hoy y parece que se grabó anoche. Ahora mismo. Anoche. Ahora mismo. Ahora mismo. Es la importancia de la música de todos los tiempos, ¿no? Artistas que fueron bendecidos, que han grabado música, que después de 40 años pues sigue muy vigente, o 50. Hay dos cosas importantes dentro del contexto de tu visita a la República Dominicana. Una de ellas era precisamente el inicio, ¿verdad?, de una memorabilia en el Teatro Nacional que no se había iniciado, pero qué bueno que se inicie con este traje de Celia de cuando vino en el 1997 a nuestro Teatro Nacional a recibir el premio Cassandra Internacional. Y la otra es que este fin de semana hay un evento importante, interesante, relacionado precisamente con la salsa. El primer congreso de salsa que se va a celebrar aquí en República Dominicana, en el Hotel Jaragua, este fin de semana. Y su productor, Rubén Conza, pues me contactó y dice, para conmemorar los 20 años de Celia, nos encantaría la participación de Celia, pues se va a entregar un premio a Celia Cruz por primera vez a una cantante que todavía pues se sabrá este fin de semana. Este es un evento híbrido, me imagino. Nosotros tuvimos en el Centro León de Santiago un congreso de salsa, sí. Pero es un congreso que le hace, que le rinde honor a la música. Se celebra cada dos años, se le dedicó primero el merengue, luego la salsa, luego el son, vino Johnny Pacheco y todo. O sea, fue un evento memorable, un evento académico, donde los investigadores de la salsa del género se reunieron en Santiago de los Caballeros ahí a celebrar esta música. Aparte, el Centro León Jiménez es un lugar especial. Ah, y hay un libro que ojalá, ojalá lo podamos conseguir para que lo tengas. Ah, qué bien, qué bien. Sí, hay un libro con la memoria de todas esas conversaciones. Qué bien, qué bien. Pues este fin de semana se va a llevar aquí a cabo en Santo Domingo. Y creo que será muy interesante. Habrá, obviamente, conciertos, bailes, habrá conferencias. Y porque el productor Rubén Conza, él piensa que la salsa definitivamente, donde más importancia en este momento tiene, fuera de Nueva York, es en República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que aquí la salsa está muy viva. Qué bien. Y constantemente, la gente la suena. Bueno, los sábados, los sábados de hace años son de salsa en el país. Sí, en las emisoras y en los barrios, por donde quiera que tú pases, están tocando salsa. Qué bien, pues la salsa y el merengue tienen que caminar juntos, porque son dos géneros ahí que, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, tú caminas por Washington Heights y es merengue, te vas a Harlem, escuchas salsa. O sea, la ciudad de Nueva York es... Y hablando de escucha, ¿cómo funciona la escucha de Celia en el mundo, Spotify, a través de las plataformas digitales? Muy bien, muy bien. Te digo que Celia está tan vigente como una artista viva. Celia tiene, por ejemplo, en Spotify 6.5 millones al mes. Es un número muy potente para una artista que, en realidad... Que se fue hace 20 años. Se fue hace 20 años y sin su música, es música que no está viva. Así que, pues, es muy importante. Igual que en Amazon Music, 98 millones de escuchas en Amazon Music. O sea, es una artista muy, muy vigente. Eso te dice que fue una artista que grabó buena música, porque la seguimos oyendo vigente. O sea, tú oyes La Negra Tiene Tumbado, es un tema... De ahora mismo. De ahora mismo, muy vigente. La música de Celia tiene esa suerte, que es música de todos los tiempos. Exacto, es una música que realmente no tiene sonido de música vieja. Así mismo, así mismo. Es una cosa increíble. ¿Qué otros planes tienes en la República Dominicana relacionado con Celia? Pues, en este momento, estamos también planeando un musical que ha escrito un director cubano, que se llama Raúl Martín Ríos. Y estamos viendo la forma que se pueda hacer una producción local en República Dominicana con este musical que yo he leído el script y es fantástico. Así que ojalá que se pueda llevar a cabo. Yo me imagino que tome como un año. Pero todo con talento local dominicano. Excelente. Tú sabes que estuvimos conversando también cuando decías que el legado de Celia, el que lo quiera usar su música todo, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto contigo. Correcto. Y no usarlo como perro por su casa, como dicen ahí. Así mismo, hemos tenido varios incidentes últimamente, pero bueno, al final la gente hay que educarle, decirle, bueno, cuando un artista no está, pues tiene un patrimonio, tiene un legado. Y obviamente no es que tenga que contactarme para pagar ni nada, es poder uno tener el control de que todo se haga y permiso se haga correctamente. Porque si no, se vuelve todo una locura y cualquiera coge el nombre de quien quiera, de Fran Sinatra y se abre un restaurante al nombre de Fran Sinatra, eso no es posible. Por lo menos en los Estados Unidos las leyes de propiedad intelectual se acatan muy bien. Pero aquí en Latinoamérica eso no suele pasar. No, pero sí, se está educando. Se está educando a la gente. Qué lindo que la quieran, qué lindo que todo el mundo quiera estar relacionado con Celia. A veces es interesante que la gente quiere estar tan relacionada con el mito que hacen unas historias que son no creíbles para nada. Homer, gracias. A ti. Gracias por madrugar, gracias por estar. Un placer muy grande, gracias. ¿Las redes de la Fundación y de Homer para que la gente pueda seguirlos? Bueno, la de Celia Cruz, básicamente, Celia Cruz oficial, que es en todas las plataformas. Ahí vas a encontrar en Instagram, es el que más atendemos. Exacto. Bueno, señores, no hemos terminado todavía. Nos falta un poquito más de salsa y una voz espectacular que estará con nosotros en breve.